Uno de los actos del programa festivo de San Rafael más esperado por los vecinos es el desfile de peñas que abre los días grandes del municipio. Tras el pregón que este año ha sido pronunciado por la fotógrafa Oukalele, los peñistas desfilan por las calles de la localidad disfrazados cada panda de un modo diferente. Alcalde, ¿qué tal el inicio de las fiestas? Pues bien, ya lo veis, la gente con muchas ganas de divertirse, estamos en el primer día y eso es lógico. Pero es que además yo les animo a que se diviertan porque no hay más límite a la diversión que al respeto a la libertad de los demás. Así que por lo tanto, a divertirse y a disfrutar de las fiestas. Y ella es la pregonera. Ella es la gran artista de la fotografía Oukalele, que tiene raíces en San Rafael, aquí pasó su infancia y a la que quiero agradecer públicamente la gentileza que ha tenido para venir a pregonar nuestras fiestas de San Rafael Arcángel. ¿Cómo te has sentido haciendo de pregonera aquí en las fiestas del pueblo que fueron tus raíces? Para mí ha sido un honor que me lo pidiera el alcalde y luego lo que pienso es que mañana lo haría mejor porque lo que yo creo es que se quieren divertir y que se están divirtiendo ya desde por la mañana. Entonces con que yo hubiera dicho viva San Rafael hubiera sido suficiente. ¿Qué has mencionado en tu pregonera? ¿A qué te has referido? Un poco me he basado en algo muy dulce de mis recuerdos, pero creo que era casi imposible hablar de algo tan sutil. Entonces lo que quieren es divertirse y yo me refería a que para mí San Rafael ha sido como la cuna de mis raíces con la tierra, el conocimiento de la naturaleza, del bosque, de los animales y claro, estaban todos gritando ahí, casi no se podía ni hablar. Todo el mundo se quiere divertir, ¿no alcalde? Y nosotros también, así que ya os dejamos que sigáis continuando la comparsa. No nada, simplemente animaros a que vengáis, invitaros e invitar a todos los espectadores a que visiten San Rafael que a lo largo de esta semana hay actos para que todos tengan alguna cabida en los mismos y se puedan divertir porque cuando vengan a San Rafael se sentirán uno más, no habrá sentimiento de que son extraños en nuestro pueblo. Muchas gracias y mucha suerte en las fiestas. Aunque los protagonistas principales de las fiestas de San Rafael son los quintos, que participan en numerosas actividades. La que más gusta a los niños tiene lugar precisamente este día de desfile. Los gigantes los llevan los pre-quintos, los quintos llevamos los cabezudos. Recorremos las calles de la localidad asustando un poco a los niños, jugando un poco con ellos. Es tradición, supongo, ¿no?, que lo llevéis vosotros sin que no sea gente contratada como en otros sitios. Sí, normalmente lo han hecho así, todos los años los quintos, por ser un poquito los protagonistas de las fiestas, ¿sabes? ¿Qué más hacéis? Aparte de esto el primer día, ¿qué otras cosas hacéis los quintos? Participamos en algunas actividades que se hagan en el pueblo, hacemos una anovillada el miércoles día 1, todos los que quieran pasar es gratuito y ahí vamos a estar toreando y enfrentándonos a un par de chotos. ¿Es la primera vez que os ponéis delante de un toro? Sí, yo sí. ¿Y no estáis asustados, no os da miedo? Un poco, hasta que no pase el miércoles no empiezan verdaderamente para nosotros, pero es así, lo hay que hacer. Es como una especie de iniciación, ¿no?, ya como hacerse mayor el... No, lo que antes igualmente hacían como la despedida para irse a la mili, ¿no?, o algo así. Sí, claro, eso era. O sea, ir a la mili y ponerte delante de un toro. Claro, era como demostrar la valentía. Me la has quitado, me has llevado al cielo y me ha regresado, me tiraste al suelo y sigo parado. ¿De qué panda sois? Yo no sé de qué panda, yo vengo del Islam y te cambio, José, a esta hembra por cuatro camellos. No, pero aquí ya tienes muchas mujeres, yo creo que no te hacen... No, pero queremos más mujeres, camellos tenemos muchos. Te recambio por cinco camellos. No, cinco camellos es poco. Somos la peña de la tranca. ¿De qué panda sois? El paraguas. El paraguas, ¿y lleváis mucho tiempo como panda? Bastante. ¿Cuántos años más o menos? Pues yo llevo 16 y ya estaba hecha, ya hace muchos años. ¿Y de qué vais disfrazados? Pues se supone que de cavernícolas, cada uno un poco de lo que puede. ¿Y ahora vais a participar en más actividades a lo largo de la semana? Sí, bastantes. Bastantes actividades. Ya esta mañana han organizado el tiro al plato. Y hacemos bastantes actividades, bueno, el tiro al plato, concursos, un montón de cosas. Muy bien, y ahora ya subáis todos los cavernícolas, niños, decidme adiós. ¡Adiós! Gracias. Tengo siete, 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 siete vidas pa' quererte. Tengo siete, 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 siete vidas. Tengo siete, 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 siete vidas pa' quererte. Tengo siete, 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 siete vidas. Gracias por ver el video.